En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Buenos días. En nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la revista Espiga, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio internacional Geopolítica del Riesgo, una visión desde las ciencias sociales y las humanidades. Este espacio se generó con el objetivo de intercambiar ideas a través del diálogo abierto y recíproco que permita generar un análisis sobre los efectos sistémicos y globales del riesgo en el contexto de la crisis por el COVID-19. Agradecemos la sintonía de cada una de las personas que nos acompañan a través de la transmisión de OndaUned, así como la presencia de la Magíster Floreni Ulate Artavia, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y de las personas especialistas invitadas. A continuación, le damos la palabra a nuestra directora, la Magíster Floreni Ulate Artavia. Voy a interrumpir un momentito a doña Floreni. Doña Floreni, disculpe, el micrófono está silenciado, si podría abrir el micrófono. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Definitivamente el tema que nos compete el día de hoy es de gran relevancia, ya que la pandemia, la COVID-19, ha provocado la necesidad de un análisis de esta geopolítica, la cual no podemos pasar desapercibida desde las ciencias sociales y humanidades. Los efectos sistemáticos y globales del riesgo ocasionado por esta pandemia ha desnudado algunas limitaciones y alcances, pero sobre todo la vulnerabilidad no solo de los países pobres, sino también de aquellos que históricamente han destacado en el plano económico, en América, Europa y Asia principalmente. El mundo de la globalización o globalización del mundo, como la ha llamado el historiador doctor Juan José Marín Hernández, trajo consigo avances importantísimos, no solo en la forma de cómo nos comunicamos, sino en cómo nos vinculamos. El comercio y las políticas mundiales han reconfigurado una nueva forma de gobernar, es decir, una geopolítica en la que cada vez predominan más los bloques y donde se ve diluido el predominio de un solo país. Incluso la tensión que generó esta pandemia en Estados Unidos y China, donde el primero causó al segundo, acusó al segundo de haber fabricado adrede la enfermedad en un laboratorio, no hizo más que evidenciar las ya de por sí deterioradas relaciones entre dos superpotencias mundiales y la salida inminente de los Estados Unidos de la OMS, quien era el principal donante de esta organización. Pero los efectos sistémicos se han visto evidenciados en la disminuida capacidad de los países en poder enfrentar una enfermedad poco conocida y con un nivel de expansión impresionante, apoyado principalmente en esta conexión entre regiones, esencialmente por el turismo y las relaciones laborales de las empresas a nivel mundial. Las directrices de la OMS no se han hecho esperar y el mundo entero tuvo que entrar en periodos de confinamiento, afectando no solo las economías mundiales, sino que ha transformado la manera de vivir y en la mayor parte del mundo. Desde las ciencias sociales y humanidades, esta geopolítica del riesgo nos permite abrir espacios reflexivos sobre esos efectos sistémicos, es decir, cómo una pandemia logró vulnerar al mundo entero, tanto ricos como principalmente aquellas regiones pobres. Y es aquí donde no solo es imperativo analizar lo económico, sino el cómo nos afecta y cómo nuestras vidas se transformaron y reconfiguraron una geopolítica del riesgo con efectos sistémicos y globales del riesgo de la que hoy nadie está excediendo. De esa manera, quisiera agradecer a los distinguidos panelistas el espacio que nos brindan el día de hoy, en una actividad académica organizada por la revista Espiga en su 20 aniversario, y que estoy segura tendrá una altísima calidad académica. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra señora directora, y antes de iniciar con este panel de discusión, les presentamos a las personas especialistas invitadas. Elena Arriaga Arellano es de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora y maestra en ciencias en el campo de la bioética de la UNAM. Concluyó la maestría en administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y es ingeniera bioquímica industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es miembro del personal académico, presidente del Comité de Bioética, integrante de la Comisión Interna de Bioseguridad, y responsable de la colaboración académica internacional del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Además, es tutora del programa de maestría y doctorado del posgrado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud, campo disciplinario de la bioética de la UNAM. Además, es participante en el proyecto de investigación Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad para el Análisis del Riesgo. Es profesora y tutora del doctorado de Desarrollo Integral Consciente de Organizaciones y Grupos del Centro Ericksoniano de México. Es miembro del subcomité de bioseguridad, productos orgánicos y bioenergéticos del Ministerio de Agricultura de México, y participa en la elaboración de los proyectos de normas oficiales mexicanas relacionadas con los organismos genéticamente modificados. Además, es autora de varios libros y capítulos de libros, así como autora de diversos artículos para revistas y memorias. También nos acompaña Francisco Giraldo, del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia. Es docente titular de este instituto y está adscrito a la Facultad de Artes y Humanidades de dicha institución. Durante los años 2013 y 2014, se desempeñó como vicerector de Investigación y Extensión Académica. Coordina el laboratorio y la línea de investigación en innovación social. Es subdirector académico de la Red Diálogos de Mercosur. Coordinador General del Observatorio del Pensamiento Iberoamericano. Además, cuenta con estudios de pregrado en filosofía en la Universidad de Antioquía. Es magíster en filosofía de la misma universidad en la línea de filosofía política. Su trabajo de investigación lo desarrolló en la línea de filosofía de la ciencia y la tecnología, desarrollando un modelo teórico-metodológico de racionalidad tecnológica en el uso y consumo de tecnologías. Además, es catedrático en distintas universidades de la ciudad y la región, asesor en trabajos de preposgrado, asesor de autoevaluación con miras a la acreditación de los programas de posgrado del Instituto de Filosofía y ganador del premio AWIP. Tiene diversas investigaciones y publicaciones en las áreas de construcción y apropiación del conocimiento, ética y política, y filosofía de la técnica y la tecnología, redes académicas y la investigación. Además, nos acompaña Susanne Müller-Ussing, de la Universidad de Kassel, Alemania. Actualmente es profesora académica de la Universidad de Kassel y ha sido investigadora en la Escuela de Educación y Estudios Culturales del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Osnabrück, Alemania. Su experiencia docente es de más de 12 años. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Del 2014 al 2018 fue directora científica de Costa Rica Center de la Universidad de Osnabrück, así como conferencista en esta misma casa de estudios. Es doctora en filosofía de la Universidad de Bielfeld, ha participado en desarrollo de varios proyectos académicos en diferentes universidades de Europa y América y es autora de varios libros y artículos académicos científicos. Además, es integrante del comité editorial de la revista Espiga como miembro internacional. Por último, les presento a Edgar Tafoya Ledesma de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien será el moderador de la discusión. Tafoya es profesora e investigadora a tiempo completo. Pertenece al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su trayectoria como docente es de más de 14 años. Es licenciado en sociología por parte de la UNAM y tiene una maestría en filosofía de las ciencias por la UNAM como especialidad en estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología. Además, es máster europeo en filosofía, ciencias y valores por la Universidad de País Vasco y tiene una maestría en filosofía con especialización en hermenéutica y fenomenología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha publicado cinco libros y cuatro guías didácticas de trabajo para docentes. Cuenta a su vez con diversos artículos de investigación publicados en revistas de filosofía y ciencias sociales. Le damos entonces la palabra a Edgar Tafallo Ledesma. Muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias a los invitados especialistas que nos hicieron el honor de estar con nosotros. Y hoy vamos a presentar un conversatorio internacional de tipo virtual en el contexto de esta pandemia acerca de los efectos sistémicos del riesgo global. Vamos a presentar muy rápidamente cuál va a ser la metodología de trabajo de este conversatorio. Cada uno de los especialistas harán una presentación muy general de alrededor de 10 minutos para plantear una posición respecto a estos efectos sistémicos generales que tienen que ver con la pandemia, con el SARS-CoV-2 y harán una presentación general de 10 minutos. Yo les facilitaré más o menos el tiempo. Después de eso comenzaremos la ronda propia de conversatorio. Haremos unas dos preguntas eje por cada uno de los especialistas que encontrarán a su vez con 5 minutos para responder a estas dos preguntas específicas que tienen que ver con su trabajo, su ámbito de colaboración y su ámbito de investigación. Después nos daremos cerca de 20 a 30 minutos para tener algunas preguntas e intervenciones breves de los asistentes a este conversatorio que nos siguen en las redes sociales. Y al final daremos una suerte de conclusión o consideraciones finales. Tendremos cerca de 10 minutos donde nuestras, nuestros especialistas harán una posición final de cerca de 3 minutos por cada uno. Entonces empezaremos con la doctora Elena Arriaga, a quien agradezco muchísimo su participación. que nos brinde una breve reflexión sobre el tema. Elena, muchas gracias y vamos contigo. ¿Tu micro, Elena? Sí, me parece que mi internet se está poniendo inestable, espero que no sea el caso. Muchas gracias por irme. Voy a hablar de lo que es el riesgo sistémico. En esta crisis de COVID y primero quisiera explicarles desde el punto de vista de las ciencias sociales, qué es el riesgo y qué es el peligro. Y esto se explica con un esquema que propusieron Faber y colaboradores en el 2007, que ante aspectos adversos puede ser que haya alguna probabilidad de tener conocimiento y por el otro lado también tenemos efectos que no sabemos, ¿no? Entonces, si tenemos algún conocimiento, estamos hablando que tenemos conocimiento, pero si no tenemos ignorancia, y en el caso de que decidamos averiguar o no, bueno, si no queremos saber al respecto, podemos tener una ignorancia cerrada que nos llevaría a un lugar oscuro en donde no sabemos ni queremos saber. Pero si queremos y reconocemos esa ignorancia, pues empezamos a investigar y llegamos a conocer el peligro. Por el lado de que tengamos conocimiento, puede ser que nos quedamos con cierto conocimiento y entonces nos quedamos en el conocimiento cerrado y hacemos suposiciones de que tenemos certeza del conocimiento, pero cuando seguimos investigando llegamos al punto en el que sabemos que no sabemos todo y entonces llegamos a conocer algunas probabilidades de que el daño se presente y es en este punto en donde estamos en el campo de la incertidumbre que es a lo que me voy a referir a continuación. Desde los físicos, Heisenberg definió el principio de incertidumbre y se podría resumir de la siguiente manera, ¿no? Que hay un límite en la precisión de lo que podemos determinar. En el caso, él lo definió para la posición del electrón y lo que quiere decir es que el observador afecta la partícula. Entonces, si de por sí es muy difícil determinar la posición una vez que ésta se observa o que el observador está ahí, está imprimiendo un efecto adicional que dificulta más la definición de esta partícula. Y esto pues ocurre en general, ¿no? Con muchos eventos. Entonces se ha definido lo que es el riesgo sistémico en este dibujo que estoy tratando de mostrarles aquí sistemas vivos, sistemas comerciales, sistemas económicos que están interconectados. Y en el caso de los riesgos sistémicos, los daños se ven no tanto por el peligro mismo de un hecho particular, sino por la interacción de estos diferentes sistemas que pueden provocar riesgos y peligros que no, que es difícil determinar, pero se ven afectados por la interacción que hay entre los mismos. Que es el caso que nos atañe, que es el caso de la salud y que ha sucedido con el COVID actualmente. Entonces, pues aquí les quiero decir cómo todos los sistemas están interconectados y los seres vivos en la cuestión biológica estamos interactuando y estamos intercambiando organismos constantemente. Y ahora hemos visto que con la globalización pues no existen fronteras nacionales y los efectos a largo plazo pues son poco determinables. Estamos hablando de riesgos sistémicos donde son altamente complejos, la incertidumbre es muy alta y hay mucha ambigüedad. Adicionalmente, pues el riesgo se ha visto como una creencia social. Los sociólogos la han definido como un constructo social que es definido por las sociedades para reducir el riesgo y los peligros potenciales que enfrentamos. Pero además, pues nosotros estamos inmersos en un sistema dinámico complejo en donde hay gran incertidumbre de los efectos de los diferentes factores que suceden. Entonces, bueno, pues en estos sistemas complejos y dinámicos tenemos una alta resiliencia se refiere a esto que todos los seres vivos estamos cambiando constantemente y nos estamos adaptando. Eso sucede con el virus y eso sucede con nosotros como seres humanos. Y también, pues estaba cambiando nuestra vulnerabilidad. En el caso de los seres humanos sabemos que los virus afectan principalmente a adultos mayores o a gente con enfermedades crónicas. y por la complejidad y por la complejidad de estas interacciones y la falta de conocimiento pues hay un nivel muy alto de incertidumbre. Entonces, en este tipo de situaciones es muy difícil determinar hay incertidumbre técnica porque como veíamos en el iglú anterior es muy difícil llegar a determinar cuáles son los efectos de todos estos fenómenos y cómo las interacciones en los mismos los afectan. También es muy difícil generar alguna metodología para poder determinar estos peligros, riesgos y del conocimiento. No se sabe lo que se sabe. Pero por otro lado también hay una incertidumbre artificial porque tenemos un manejo inadecuado de la información. No solamente del vecino vecino, de la gente sino de los medios de información, los sistemas políticos, etc. Y bueno, pues otros factores que afectan también al riesgo es esta transformación de los sistemas sociales y culturales que se complican más como decía la doctora Magister en países pobres porque además tenemos problemas de falta de recursos. Entonces, tenemos medios ambientales altamente contaminados, tenemos pocos recursos y productos médicos, por eso aparentemente muchos países pobres tienen un efecto menor, pero no es nada por más que falta de reactivos de diagnóstico para poder determinar las cantidades definitivas. Y los controles para los pobres son caros, tenemos una alta dependencia tecnológica y este tipo de riesgos aumentan la extensión de estos mismos riesgos. Por otro lado, pues, en la humanidad hemos tenido pandemias a lo largo de la historia. De hecho, la conquista de México fue producto de un virus que llegó a América por los españoles y hemos tenido diferentes formas de contender con eso, particularmente desde los médicos, ¿no? Entonces, pues, vemos cómo han evolucionado estas medidas de bioseguridad de las que les voy a hablar en este momento. sin embargo, con toda esta interacción y con la globalización, pues, tenemos un movimiento no solamente de personas, sino de productos en todo el mundo que han hecho que en los ministerios de agricultura y de salud se determinen ciertas medidas para limitar el transporte de los organismos asociados, pues, no solamente a los humanos, sino a los productos vegetales y a todos los productos que se intercambian por el comercio internacional. Entonces, esto de la bioseguridad, pues, visto, en inglés tienen dos formas de decir bioseguridad y bioseguridad. Nosotros nos referimos a la bioseguridad, que son medidas prácticas, el tipo de instalaciones en las que nos movemos o que se mueven los seres vivos y algunas definición de leyes y normas y reglamentos o manuales a nivel, pues, a nivel nacional, porque leyes internacionales no hay, hay acuerdos para que se establecen para disminuir los riesgos y finalmente con base en todos esos elementos se definen medidas para disminuir el tiempo de exposición de los seres vivos a los agentes, en este caso al virus, y cómo disminuir la cantidad de agentes en el medio ambiente y se establecen medidas como lavado de manos, cambio de ropa, ropa especial para los médicos, etcétera. Bueno, pues, se han publicado muchas formas de cómo se transmite el virus y, bueno, el periódico este del país ha hecho varias representaciones que tienen que ver con la situación en las oficinas o en las casas, si no tienen suficiente ventilación, el tiempo de exposición cuando hay personas enfermas puede agudizar esta transmisión, de ahí que el confinamiento se ha vuelto como la regla del juego más importante. Y, y con estas cuestiones del riesgo, pues, el tener más información, nunca vamos a tener el conocimiento completo por esto que hablábamos de la incertidumbre y por este interactuar de todos los elementos, pero, pues, la única forma de ser éticos es ser proactivos y participativos y, pues, tener, en Europa se han establecido este tipo de cabinas para que la gente pueda salir, en los países latinoamericanos no tenemos estas posibilidades, entonces, pues, podemos ver los modelos y están lindos, pero, pues, no tenemos las mismas condiciones, por lo cual la transmisión puede ser de otra manera. Y, bueno, lo único que les quiero decir aquí ya es que Harding es un escritor que habló del bien común y dice que en la producción de bienes cada quien quiere maximizar sus beneficios, yo diría, en la forma de vivir, todos queremos estar lo mejor posible sin considerar los costos, decía él, pero yo creo que sin considerar a los otros, y esto es lo que genera la tragedia de los comunes. Entonces, establecer leyes es fácil, pero... que no nos 입en solo, ni構 que no nos importa. Gracias. Gracias. El primer saque, la primera muestra de aproximación general. A continuación, vamos a dar paso al doctor Francisco Giraldo, él es colombiano, ya leyeron su currículum. Y bueno, adelante Francisco, tenemos 10 minutos para tu presentación. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. 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 multinacionales, transnacionales, se alían con los gobiernos, bien lo planteaba la doctora Elena, uno de los factores para América Latina o los países en desarrollo es la debilidad en su sistema de justicia, o sea el nivel de impunidad sí y y de corrupción rampante. Ahí viene, entonces, eso es un caldo de cultivo para ese asunto de la geopolítica en términos de ese monopolio como tal. Pero viene un elemento muy determinante para nosotros o que quisiera analizar un poco más adelante y es este asunto de la imposición de ideologías o de modelos de vida, modelos de acción y pensamiento. ¿Y por qué quiero hacer la acotación sobre este tema? Y es porque efectivamente cuando hablamos de democracia es un sistema, es un modelo de gobierno, ¿cierto? Es lo que caracteriza a un país o a una nación como se quiera, pero también de acuerdo a ese contexto social hay niveles de aplicación en esa democracia como tal. Y que hablar de otro elemento importante acá que es los derechos humanos y especialmente el derecho internacional humanitario, que es lo que no voy a entrar acá, pero remitiendo a esto último, los organismos de control, lo que pretendemos realmente cuando hablamos de una geopolítica del poder y lo tomo esa geopolítica del poder en sí mismo como un riesgo, porque es que estamos homogenizando las sociedades, ¿sí? No hay o no estamos respetando esa particularidad, esa identidad propia de cada uno de los países, sino que queremos también homogenizar a los mismos países, o sea, queremos que todos piensen, actúen, consuman de la misma manera, ¿sí? Y que hablar ahora con toda esta guerra que hay de las vacunas, quién va primero, quién pega primero, como decimos en el medio, entonces, quién pega primero, pega dos veces, así el nivel de efectividad sea entre un 70 a un 95%, pero también, afortunadamente, vemos que este asunto de la globalización y de la geopolítica se requiere, entonces, unos modelos de gobierno. América Latina tiene unos modelos de gobierno efectivamente incipientes o muy débiles, que generan pocas capacidades entre sus ciudadanos, y efectivamente eso no solo nos pone en riesgo, sino en desventaja económica, política, científica y tecnológica frente a unos países desarrollados, ¿cierto? Nosotros, América Latina, deberíamos estar pensando y diciendo hoy día, estamos desarrollando nuestra vacuna y no estamos negociando cómo adquirimos las vacunas, etcétera, para nuestros ciudadanos, ¿sí? Entonces, es la visión también, como lo decía la profesora Elena, en términos de esa figura del iglú, muy interesante, no la conocía además, interesante esa postura y de cómo efectivamente la ignorancia, y estoy haciendo alusión acá, en términos de la capacidad que tenemos nosotros de hacer ciencia y tecnología, especialmente de la tecnología, la ciencia, para desarrollar una propia vacuna, así sea experimental y demás, hasta eso nos pone en riesgo realmente de muchas cosas. Y efectivamente, entonces, esto requiere para nosotros, y especialmente, creo que esto lo comparto con Edgar, desde esos estudios CTS, cómo hablamos de una democratización y popularización de la ciencia y la tecnología, ¿sí? En estos contextos especialmente de crisis o de asuntos de salud. Y esto me lleva, entonces, a formularles a ustedes y a los participantes, en general, que cuando hablamos de riesgo, peligro, o sociedad de riesgo, haciendo alusión a Ulrich Beck, ¿cierto? Hago esta pregunta, ¿es el riesgo una consecuencia de los niveles de responsabilidad social? Lo decíamos ahorita, lo decía la profesora Elena, al finalizar, efectivamente, esto es un asunto de responsabilidad social, ¿sí? En términos de la ética y la política que asumen los científicos y políticos de hoy día. O sea, cómo realmente este asunto de riesgo, en términos de una crisis de salud como la que tenemos hoy, también es un asunto ético, cómo desde esas sociedades de control y un poco desde los estados conspiradores o desde los organismos conspiradores, creamos esos face news, esas falsas noticias, inflamos estadísticas, pero realmente vengo al asunto de responsabilidad social política y ética en términos de los médicos, de los organismos de salud, como ellos casi que son obligados a inflar esas mismas estadísticas, como todo lo metemos en una misma bolsa. Yo no sé el caso de, no tengo conocimiento del caso de México, de Costa Rica y de otros países así de manera puntual, pero efectivamente pueden estar muriendo más personas por asuntos del dengue, de hambre, de desnutrición que del mismo COVID-19, ¿cierto? Y ese escenario, según he leído algunos informes, en África y en Asia se presenta efectivamente. Entonces, dejo este preámbulo acá como de riesgo, como una consecuencia de los niveles de responsabilidad, o sea, qué tan responsables o qué tantas, nuestras acciones qué tan responsables son y qué tan éticas son en términos de lo que se plantea ahorita de bioseguridad, pero también hablar de una bioética como tal. Que estos asuntos de bioseguridad y de bioética no son nuevos, ¿cierto? Efectivamente son desde el mismo siglo XVIII, XIX, se han venido experimentando o teniendo preguntas y experimentos un poco ilegales, obviamente, pero solo ahora de mediados del siglo XX para acá es donde hablamos, venimos a hablar de unos riesgos y cómo esos riesgos están siendo evaluados o examinados desde la bioética común. Entonces, veíamos efectivamente que el propósito entonces de nosotros, o al menos el particular, el mío en particular es cómo analizamos críticamente desde el punto de vista del riesgo y la amenaza, la vulnerabilidad y el principio de precaución, el impacto que algunos casos de proyectos científicos y tecnológicos en los entornos naturales y social contemporáneos. Digamos que esto es lo que nos debe convocar a nosotros, ¿cierto? Y efectivamente estos conceptos, como ya se los había planteado, se convierten en ejes temáticos o en elementos, situaciones, problemas que nosotros, como equipo de académicos, de investigadores, de investigadores de distintas universidades y países, debemos pensar e irle buscando respuestas sin desconocer la particularidad de cada uno de nosotros. perdón, se perdió Ya estamos en el tiempo, Francisco. ¿Estamos en el tiempo? Si quieres, sí, ya estamos con el tiempo. Ah, ok. Bueno, entonces dejaré para trabajar ahora, más adelante, si quieren, esta parte, ¿sí? Simplemente quería, si me permite un minutico acá, Edgar, y es que sobre el riesgo, entonces hay que mirar cómo hay toda una estructura, ¿sí? conceptual, pero también realmente hay unas líneas de fuga que debemos entender y para poder abordar nosotros este elemento. Entonces, ampliando un poco lo de la profesora Elena, esos riesgos de nosotros desde CTS, especialmente los abordamos desde dos tópicos, desde los fenómenos naturales y los fenómenos artificiales. Ya cuando hablamos de sistemas como tal, le decimos que hay otro nivel de esa categoría de sistemas, que no es sólo sistemas naturales o artificiales, sino también sistemas mixtos, como también hay sistemas abiertos y cerrados. Y quería plantear esto así, dejarlo ahí como en la puerta, porque efectivamente a nivel geopolítico hay otros riesgos bien interesantes y que obedecen a la misma condición de nuestros países, de nuestras sociedades, pero también como asuntos como el Estado o el gobierno son invenciones, ¿sí? O son acuerdos políticos como un contrato social en este contexto para nosotros. Dejo así para no abusar del tiempo y luego entonces retomamos sobre esto. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Muy interesante lo que nos plantea esta relación entre globalización y geopolítica del riesgo, con todas estas dimensiones que ya abrió Francisco, de manera muy interesante. y particularmente interesante la perspectiva o el enfoque de los programas de ciencia, tecnología y sociedad, CTS. Ahora le damos paso a la doctora Susan Mueller y vamos a ver qué nos plantea y después tendríamos una segunda ronda ya para abordar ciertas problemáticas particulares a través de unas preguntas. Doctora Susan, muchas gracias por su participación y adelante. Doctora Susan, muchas gracias. Doctora Susan, muchas gracias. Y también un cordial saludo a todas y todos los que nos están siguiendo aquí en línea y me encanta compartir con ustedes. Claro, yo del enfoque desde la educación, tal vez me acerco desde otra perspectiva cuando preguntamos por el riesgo. Claro que hay diferentes riesgos también en ese ámbito, pero me decidí sobresaltar o escoger uno que desde el inicio de la pandemia personalmente y también del punto de vista profesional me hizo muchos rumores. Y eso era la metáfora que ante el virus somos todos iguales. Se acuerdan seguramente que cuando empezó en febrero, marzo, particularmente marzo, abril, en todo el discurso de pandemia y el miedo por tener mucho menos información sobre las condiciones de este virus, las formas como afecta, eran también un tema medial fuertísimo. Entonces, ante esta situación empezó una metáfora y una forma de contar la historia que somos todos iguales ante el virus. Entonces, lo que yo quiero preguntar es a qué se refiere esta igualdad de todos realmente, ¿verdad? O a qué se refería especialmente también en estos tiempos. Y tal vez es la igualdad de miedo a algo desconocido y aparentemente amenazante. ¿Verdad? A lo mejor estamos iguales en forma de que nos preocupamos por nuestros abuelos, que nos preocupamos por nuestros hijos e hijas, por las madres y padres, la gente que queremos, la gente que queremos, la gente que está cerca a nosotros y seguramente especialmente también personas que se consideran en los así llamados grupos de riesgo, que también tienen como una atención especial. Pero ante todo eso también hay como límites a esta igualdad. Y si preguntamos por la igualdad de posibilidades de cómo pasar esta situación de la pandemia, ahí vemos que se abren muchos espacios de desigualdad. Y si quedamos en un discurso que se refiere a la igualdad y que hace referencia a una igualdad de preocupación, a una igualdad de miedo o incertidumbre, y no somos capaces de a la misma vez ver la desigualdad. Entonces, lo que requiere el discurso, por un lado, es una igualdad, ser empáticos, ser solidarios, ¿verdad? Eso es mucho lo que se escucha y creo que es un discurso a nivel mundial, porque yo sé de Costa Rica un poco cómo es ese discurso, sé cómo es en Alemania, y también tengo algunas informaciones de México por colegas y entonces quiero citar a Boaventura Sousa Santos, que dice, la pandemia actual no es una situación de crisis claramente opuesta a una situación normal. Y eso se me hace algo muy importante. Y dicen unos filósofos alemanes, educadores también, Johannes Drero y Gottfried Schweiger, que acaban de publicar un libro, Educación y Formación ante el Estado de Excepción, y dicen ellos que ante todas las preocupaciones razonables y especulaciones atinadas, no podemos dejar de ver en esta crisis actual que en muchos casos no se trata de problemas nuevos, sino de una continuidad de problemas, que también en tiempos de pandemia nos deben preocupar y deben tener nuestra situación. ¿Por qué digo eso? Pienso que ante la situación de igualdad y de, digamos, compartir preocupaciones y miedos muy entendibles y muy atinados, no podemos invisibilizar, y eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, la desigualdad de posibilidades de estar y vivir en esta pandemia. Y ahí ahora me enfoco un poco más a la educación, porque podríamos ver ahora cómo enfrentan los sistemas de educación y las maestras y maestros en esta situación de pandemia, y baso estas ponencias o estos argumentos en un estudio que se hizo en el tiempo de febrero a mayo, más o menos, y se publicó, donde se preguntaron a maestros y a directores de escuelas en Alemania, Suiza y Austria, sobre, iba a políticos de educación, cómo enfrentan esta situación. Y queremos ver cuáles son las respuestas. Entonces, por un lado, se reportan grandes desafíos. ¿A quién les sorprende? En grandes partes, aquí en Alemania, ya desde verano ya no, pero de marzo a junio las escuelas estaban cerradas. Yo sé que en Costa Rica se mantienen cerradas, me imagino que en México también, eso no lo sé. Pero un grande desafío y una grande importancia, al mismo tiempo, de digitalizar enseñanza, en la universidad lo sentimos igual, aquí estamos hoy en día también de esta forma digital, que también sentimos. Son desafíos y oportunidades, pero si vemos ahora el sistema de la educación con niñas y niños de la guardería hasta la universidad, podemos imaginar que se debe evaluar muy diferente esos desafíos y oportunidades, ¿verdad? Porque las necesidades a cada edad y el acompañamiento son diferentes. Entonces, ese es el punto uno que sale en esta encuesta. También se menciona el efecto de tijeras, no sé si eso se dice en español, yo lo voy a explicar y lo van a entender. Eso quiere decir que en la pandemia las diferencias, la brecha, se abre más como una tijera que se abre. Por ejemplo, sobresalen, o sea, hacen más fuertes las diferencias entre las ofertas educativas y se vuelven más grandes. Por ejemplo, si vemos institutos públicos y privados, podemos imaginar que el equipo con el que cuentan estudiantes y maestras y maestros es muy diferente, probablemente. Probablemente los sistemas públicos, y estoy hablando de Alemania, no tienen una buena infraestructura digital, ni cuentan con internet suficiente que funciona, y también los estudiantes están en condiciones muy diferentes. No cada estudiante tiene su laptop en la casa, ¿verdad? Claro que no. Y entonces, también los conceptos de educar de manera digital. Hay escuelas que ya tienen conceptos y no es tanta la diferencia y pueden manejar eso muy bien porque ya todos los estudiantes tienen su equipo, porque ya tienen una experiencia con ese tipo de enseñanza. Entonces, es algo que también para ellos continúa algo que ya han hecho antes y lo pueden tal vez mejorar. Y hay otros que nunca lo han hecho. Y sabemos de muchos casos donde no llegan las tareas a los niños, donde también los maestras y maestros tienen problemas de brindar información de una manera atractiva para los niños, dar seguimiento, porque no hay una didáctica y una pedagogía establecida, lo que tiene que ver con el perfil también de las instituciones. En eso, también se nombran, lo que ya mencioné ahora un poquito, los perdedores de la educación, que siempre es un riesgo que tenemos en el sistema y siempre es también una realidad para muchos, ¿verdad? Sabemos la desertación de estudiantes de colegios y escuelas, pero en tiempos de pandemia eso también se vuelve más fuerte porque hay mucho menos seguimiento, ¿verdad? Y hay no solamente la dificultad que hay niños que ahora desde ya más de medio año ni siquiera están en conexión con un ambiente educativo, porque no se puede... No, ahí nadie va y lleva un laptop. Para las universidades tal vez todavía funciona, pero quiero ver la escuela primaria donde van y regalan laptops a los chicos y a las chicas. Eso es muy difícil, ¿verdad? Tal vez en países... Alemania no cuenta un país así, no se imaginen eso. Tal vez hay países, yo pienso más en Finlandia, Suecia, Dinamarca, donde hay una estructura ya más así, donde todos tienen esos equipos o pueden tener acceso, pero ellos no cerraron las escuelas nunca, así que tampoco tenían necesidad. Bueno, pero lo que quiero decir que esos son temas que ante la igualdad de miedo y preocupación hay que tenerlos presentes y si hacemos una encuesta a los sistemas educativos y las personas que lo representan, esos son los temas que ellos nombran. Ahora, actuales de este año. Claro que los estudiantes enfrentan a la situación actual de formas muy diferentes y eso no depende solamente del trasfondo económico. Eso depende del trasfondo social, de la personalidad de cada una y uno y también del trasfondo económico, ¿verdad? Pero también hay niños y niños en familias de bastante recurso económico que se sienten solos ante esta situación cuando imparten clases por línea porque a lo mejor no hay un acompañamiento social en la casa. Tal vez los madres y padres están trabajando, preocupados con otras cosas también y estamos como en una situación que estábamos antes que la educación vuelve a ser cosa de la casa y dependiendo cómo se puede resolver en la casa, de eso depende la calidad de educación que van a recibir niñas, niños y jóvenes y eso al crear un sistema educativo queríamos acabar con eso, ¿verdad? Queríamos más oportunidades para niñas, niños y jóvenes y más igualdad en una oferta educativa que de momento está interrumpida. Entonces, claro, también en esa situación lo que sale de este estudio es que los docentes hacen la diferencia. Hay docentes y docentes que para su grupo tienen un buen acompañamiento, ¿verdad? Han encontrado formas, tal vez organizaron grupos pequeños, grupos en WhatsApp, tal vez uno que otro sí visitan y ven o explican algo a nivel personal, ¿verdad? Entonces, de aquí puedo contar que en el tiempo donde estaba cerrado la escuela, que son dos o tres meses, ahí como quiera hubo pequeños grupos para niños que necesitaban acompañamiento, ¿verdad? que no estaban completamente aislados. Entonces, en esta lógica de confinamiento y protección ante el virus, hubo como pequeños huecos donde se veía cómo se puede hacer algo diferente sin subir mucho el riesgo de contagio para tener acceso a niñas, niños y jóvenes de una forma humana y una forma de cuido para estos jóvenes. Entonces, a eso voy con mi... Ahora cierro ya con eso. Eso era lo que les quería presentar. Entonces, es el riesgo de invisibilizar desigualdades ante una metáfora de igualdad para todas y todos. Muchísimas gracias, doctora Susan. Otro panorama interesantísimo de los efectos sistémicos del riesgo global que tiene que ver con la igualdad y las desigualdades. Y, sobre todo, el tema en donde pone énfasis la doctora Susan, educativo, que es uno de los grandes, grandes problemas que estamos enfrentando ante esta pandemia. Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a comenzar nuestra ronda de participaciones. Cada uno de ustedes tendrá cinco minutos, contará solamente con cinco minutos para responder a dos preguntas particulares. Comenzaremos con la doctora Elena Riaga, a quien le planteamos lo siguiente. ¿Qué papel ha jugado la bioseguridad para reducir riesgos globales? Y el segundo problema, ¿qué tipo de acuerdos o lineamientos internacionales existen sobre el tema de la bioseguridad? Le recordamos que tiene cinco minutos. Yo les haré una señal así, muy rápida, cuando ya tengan, así muy, muy sencilla, cuando les falte un minuto por terminar. Adelante, doctora Elena. Gracias, Edgar. Bueno, pues básicamente el confinamiento es una medida de bioseguridad. Todas las reglas del lavado de manos, de usar tapabocas, de reinas, etcétera, son medidas de bioseguridad que se han definido a nivel internacional y ahí contesto un poco la segunda. No hay leyes ni regulaciones, hay estudios y como decía la magíster al principio, la Organización Mundial de la Salud es la que establece cuáles son las reglas porque ella concentra la información que van generando los diferentes países sobre los efectos del virus y las condiciones en las cuales se transmite. Y de ahí, bueno, pues los virus no se mueven solos, los virus son partículas que no tienen movimiento, pero se transportan en la saliva y en partículas pequeñas y de ahí es que todas estas medidas del uso de tapabocas son estas medidas de bioseguridad que se han implementado para reducir la generación de aerosoles. Pero no solamente es eso, o sea, los estudios que se han hecho se ve que el tiempo de exposición tiene que ver también para que la enfermedad se transmita y el nivel, todo esto de la bioseguridad se define en los organismos patógenos y su efecto sobre la salud depende de qué tan fácil y qué tan frecuente se transmite. En este caso, estas medidas pues se han definido porque justamente el tiempo de interacción en unas horas, en una hora es posible que en un lugar no haya la transmisión del virus, pero al cabo de cuatro o cinco horas es posible que se infecte toda una sección a pesar de estos dos metros pero sí se reduce utilizando las mascarillas y está controvertido, ¿no? Absolutamente se siguen generando estos aerosoles que van llenando los espacios y de ahí que ya es este llamado a la sociedad de que haya una menor exposición. Esto es como un virus como el de la influenza que ha llegado para quedarse y que pues vamos a tardar mucho tiempo en manejarlo. De hecho, esta cuestión de la basura, de la vacuna que ha tenido problemas es porque se está modificando y esto que hablábamos ya te escuchamos. Perfecto. Y el punto es esto, que creo que todas estas medidas de confinamiento y control que se ha dado de la pandemia han sido posibles gracias a la tecnología, ¿no? Que nos hemos podido mantener en casa. Aquí ha sido un poco a favor esto y lo que sí es un llamado a la responsabilidad. evidentemente en algún momento como este virus llega pues vamos a estar expuestos pero en la medida que cuidemos nuestras y bueno, pues seguir las recomendaciones que se hagan a nivel internacional porque como les decía originalmente pues más que leyes son recomendaciones generales. ¿Me sigo congelada? Voy a quitar el video. Bien, ya estamos. Ya vi tu mano, Edgar. Muy bien. Muchas gracias, Elena. Francisco, ya nos hiciste un programa muy general pero muy interesante de la relación entre globalización y geopolítica. quisiera preguntarte de manera más particular ¿qué relación existe entre el desarrollo tecnocientífico como una nueva modalidad digamos de producción científica tecnológica digamos una modalidad contemporánea científica tecnológica y el desarrollo de factores de riesgo la relación entre tecnociencia y factores de riesgo y la segunda pregunta ¿qué escenarios de riesgo global identificas además de los que ya más o menos nos planteaste? Cinco minutos. Tu micrófono Francisco gracias eso es ahí está el micrófono Perfecto lo primero que habría que pensar entonces es esos dos conceptos que sumados hablamos de tecnociencia o desarrollos tecnocientíficos ¿cierto? Entonces habría que entender muy bien qué es lo que nosotros hablamos desde filosofía de la ciencia o de la tecnología o desde estudios sociales de la ciencia y la tecnología que entendemos por técnica y que entendemos por tecnología en ese en esa línea de tiempo de desarrollo de la ciencia ¿cierto? Especialmente desde la modernidad porque si nos vamos a las mismas comunidades primitivas y antiguas de miles de millones de años atrás ¿sí? Efectivamente ha habido esos desarrollos técnicos ¿cierto? Ha habido una apropiación una explotación del entorno pero hoy hablamos desde mediados del siglo 20 y especialmente de los años 80 de esa hibridación entre tecnología y ciencia donde primero había un desarrollo científico sin tener la tecnología para validar esos desarrollos científicos ¿cierto? Pero resulta que hoy efectivamente hoy efectivamente la frontera entre ciencia y tecnología se está se está acercando se está disminuyendo o sea se está afianzando mucho y por eso hablamos de esos desarrollos realmente tecnocientíficos ya unimos las dos palabras y entonces ahí hay que mirar cuál es la interdependencia entre uno y otro ¿cierto? Hablamos de esos asuntos de de bioética del genoma humano y cómo efectivamente el poder contar con la tecnología para validar y desarrollar toda la estructura del ADN humano requirió de unos desarrollos tecnológicos muy amplios pero a su vez cómo entonces ese riesgo que se puso en riesgo la ingeniería genética la posibilidad de clonar por ejemplo ¿cierto? ese asunto de la clonación es un riesgo devenido de ese mismo desarrollo tecnocientífico en ese en ese mucho en este elemento y ya con lo con lo otro para simplificar efectivamente en términos de esta de esta globalización y de los riesgos geopolíticos que es un poco la segunda pregunta nosotros podemos identificar en un mundo de riesgos y amenazas específicos en este término ¿cierto? y tenemos entonces de acuerdo con el poro económico mundial ¿cierto? digamos cuatro o cinco tópicos uno los riesgos económicos otro los riesgos medioambientales los mismos o los propios riesgos geopolíticos los riesgos sociales y los riesgos tecnológicos como tal asuntos hoy de los cuales nos ufanamos mucho como las tecnologías móviles como realmente ponen en riesgo la misma seguridad ciudadana ¿cierto? ese asunto de que te puedan geolocalizar en tiempo real eso te pone en riesgo desde ese asunto ciudadano pero también asuntos de clonación de claves de tarjetas que son los riesgos financieros ahí pero ahora bien ahí a nivel geopolítico quisiera terminar con esto cuando hablamos del colapso de un país a un conflicto armado o sea cuando nuestros países se ven convocados a un conflicto armado vemos como ese conflicto armado en un país que se presenta en una región por ejemplo en mi país Colombia como eso tiene repercusiones a nivel global por ese relacionamiento que existe entre mi país y otros países por ejemplo pero como también ese conflicto que adquiere unas dimensiones geopolíticas tiene otro interés económico sea por productores sea como productores de materia prima o como consumidores como tal de esta materia prima estoy poniendo no más como estos elementos allí recordemos ese acuerdo de paz como tuvo unos garantes internacionales eso ratifica realmente que hay si se tiene un conflicto armado en Colombia eso implica un riesgo para una posible estabilidad o unos posibles intereses económicos políticos a nivel global como tal dejaría y no más porque para no entrar un poco en detalle los ambientales o económicos que efectivamente tiene como otra repercusión y darle entrada a la profesora Susan en este caso gracias muchas gracias Francisco doctora Susan ya nos planteaste una serie de reflexiones problemáticas que identificas sobre la relación entre riesgo y aspectos educativos en particular la digitalización de la educación y de los procesos de enseñanza aprendizaje que son muy importantes ¿qué otros escenarios de riesgo en el ámbito educativo tú identificas en el contexto concreto de la pandemia que todavía no terminamos por transitar y el segundo problema desde tu punto de vista ¿cuáles son los retos en derechos humanos derivados del desarrollo de la pandemia por SARS-CoV-2 educación derechos humanos adelante doctor muchas gracias bueno mirando hacia el educación educación y un 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 ...niñas y niños y jóvenes, más o menos de mi edad o alrededor de mi generación, y de conversar temas de educación, de descubrir cosas juntas, tener experiencias compartidas que maestras y maestros acompañan, ver cosas afuera del contexto familiar, ¿verdad? Y eso son experiencias importantes que nos forman como personas, son experiencias de cultura, experiencias de arte, ¿verdad? Que no en ninguna casa, en su complejidad, se ofrecen. Entonces, es el regalo de la educación que, de momento, no se puede brindar de la manera, no como solo queríamos, quisiéramos, sino como es un derecho, es un derecho humano, el derecho a la educación. Entonces, eso sería como el problema que yo diría a la educación, y creo que después va a haber como un pequeño espacio para brindar las ideas, entonces esa ahorita la guardo, porque no quiero terminar solamente tan negativa, pero sí eso, la cultura educativa que se pierde y los efectos que tiene eso. Hablando de los derechos humanos, claro, es un amplio tema, podríamos hablar de tanto, ¿verdad? Ahora el tema de la vacuna es un gran tema, pero lo que yo quisiera escoger es algo como más, tal vez, paradigmático, que es el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad, a estar seguros. Y creo que esta tensión es ahora algo en donde nos movemos y en donde cada sociedad, cada grupo, tal vez cada familia, encuentra un poco su respuesta en el manejo de eso, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez también cada generación, y entonces ahí otra vez es importante tener el diálogo entre las generaciones, porque la necesidad de sentir libertad, estar con los amigos, aquí en verano las ciudades estaban llenas, los bares estaban llenos, yo mandaba fotos a amigos así que tengo en el mundo y no lo querían creer, ¿verdad? Entonces era como mucha necesidad y era como curioso, del día todos iban con la mascarilla por el centro y de noche se abría otro escenario. Y yo creo que eso es algo muy normal, donde hay muchas restricciones, como que la libertad se busca su camino, eso es algo a lo mejor no muy inteligente en nuestros seres, pero es algo humano. Entonces me gusta como tomar eso en cuenta y me gustaría que esta reflexión sobre libertad y seguridad que se llevaría un poco más como un discurso abierto y de encontrar una medida correcta que no deja de punto de vista la seguridad y la protección, pero que tampoco deja de vista las ganas de vivir, ¿verdad? Y que también comprenda un poco situaciones de jóvenes o de jóvenes adultos, porque igual va a pasar, entonces yo siempre soy como amiga de enfrentar esas cosas, hablarlas y encontrar espacios posibles como camino en medio. De momento vemos en el discurso, eso ahorita es más con mi experiencia de Alemania, una fragmentación en los que dicen ese virus es un invento, no existe, y los que dicen este virus es lo más peligroso, más o menos, estoy como exagerando un poquito, pero solo un poquito. Y en medio hay muy poco, en el discurso público, en los medios de comunicación, y eso me hace falta. Pienso que las sociedades sanas y también bien educadas y democráticas debemos ser capaces de diálogo, de conversación y de encontrar juntos, luchar por un camino posible para los miembros de este conjunto de sociedad, y no solo para unos que pueden estar, no sé, que ahorita a lo mejor están muy relajados, más relajados que nunca, ¿verdad? Y otros que mueren de hambre, que es eso, ¿verdad? Que eso es nuestra capacidad de resolver problemas. Eso a mí me hace un poco triste, la verdad. Ahí quedo. Muchas gracias, Susan. Bueno, pues ya hablamos de las dimensiones sistémicas del riesgo, la relación entre conocimiento, ignorancia e incertidumbre que nos planteó Elena frente al riesgo, la relevancia de la bioseguridad. Francisco planteó dos elementos interesantes, la relación entre probabilidad y emergencia, la noción de emergencia como categoría, como concepto central, la importancia de la globalización, la geopolítica, desde el enfoque CTS, que ya habíamos comentado, y nos ha planteado también una serie de problemas interesantes sobre gobernabilidad, democracia, gobernanza, formas de gobierno relacionados con el riesgo. Y también Susan nos ha planteado el problema de la igualdad y desigualdad, y en particular la situación concreta de la educación frente al riesgo. Un aspecto particular es el tema de la digitalización, y yo resaltaría además la relación entre la educación y la dinámica cotidiana en el hogar, ¿no? Es un punto interesantísimo que nos plantea Susan. Vamos ahora a retomar algunas preguntas que tenemos de nuestros asistentes, del público en general. Una pregunta para los tres, las tres. Rocío Valencillo pregunta, así de manera muy general, ¿Cómo enfrentar el miedo? A ver, ¿qué nos dicen cada uno? ¿Cómo enfrentamos el miedo? Primera pregunta, ¿quién se anima? Susan. Bueno, ahorita necesitaríamos la psicóloga en la ronda y no la tenemos, ¿verdad? Pero, bueno, yo nomás, una observación, pienso, primero, siempre se trata de aceptar el miedo y entenderlo, ¿verdad? Como también lo, tal vez ahora Elena nos ayuda más con este tema de investigar más y entender más, porque el miedo, en primera instancia, es una reacción que nos ayuda, que nos ayuda a estar despiertos y a ver bien atrás de las cosas. Entonces, primero aceptarlo y después enfrentarlo. Bueno, pues, no soy psicóloga, pero en eso ando, porque ahorita estoy haciendo una maestría en terapia diccionial. Entonces, pues bien, creo que el miedo es una emoción que experimentamos los seres humanos y es obvio que ante esta situación de peligro y riesgo y estando confinados, pues es muy usual y muy frecuente que tengamos esta situación. Y como bien dice Susan, reconocerla, y dirían los terapeutas ericksonianos, como las emociones, dicen, digerir la emoción a través de la respiración. En la UNAM, como en muchas instituciones de educación, se está dando ayuda psicológica. Entonces, creo que este elemento se vuelve importante ante esta situación y utilizando y aprovechando los medios digitales, se está dando este apoyo a nivel gratuito y masivo. Entonces, pues, todos, como humanos, siempre vamos a enfrentar emociones. Y lo interesante de ella, como decía Susan, son elementos que se pueden convertir a nuestro favor. Porque este miedo es una cuestión que nos pone alertas. Si nos paraliza, si tenemos miedo y nos quedamos en la ignorancia y nos paraliza, pues se echa a perder porque a lo mejor en el momento en que abren una puerta de escape, la gente sale por esta libertad o por este temor y se expone porque ya está harto de una cierta situación. Y entonces, mejor lo vemos, lo digerimos de la manera que cada quien tenga para manejarlo, haciendo ejercicio en casa, consultando terapia, etcétera. Buscar los medios para hacer esta transformación y hacer de ella el manejo de una emoción saludable. Porque finalmente que nos lleve a mantenernos en una posición de cuidado hacia nosotros mismos, respeto hacia los demás, ser cuidadosos, pero seguir viviendo. O sea, no podemos paralizarlos ante esta situación. Muchas gracias, Elena. Fíjense que es interesante que aunque no seamos psicólogos, psicólogas, los tres, las tres plantearon el elemento del miedo y del peligro y de la incertidumbre social como uno de los elementos que caracterizan el riesgo. ¿Tú qué piensas, Francisco? ¿Cómo sería el miedo? Yo, efectivamente, aparte de ese asunto de las emociones, incluso hasta de las pasiones, el miedo también lo podemos entender como una ausencia de él, ¿cierto? Que eso es otra mirada como tal. Pero de acuerdo a un poco a este contexto que lo están ubicando las compañeras, hay que diferenciar el miedo de las fobias, ¿cierto? Las fobias tienen otra connotación y efectivamente me pueden bloquear y demás, ¿cierto? Una cosa es el miedo que me da pasar por una calle oscura, miedo que me da salir a la calle porque me contagio, miedo a no tener la mascarilla como tal, ¿cierto? O miedo a no lavarme permanentemente las manos en términos de esto. Pero efectivamente, como lo hemos planteado y como la profesora Sousa, esos factores de riesgo en la educación han existido igual. Los riesgos en la sociedad y los miedos han existido. El problema, y como yo lo veo, a lo que quiero de pronto presentar otra mirada, es cómo también hay riesgos creados, ¿cierto? Y esos riesgos creados artificiales, los llamaría yo, son un elemento de control, un elemento de poder, ¿cierto? Y cómo esos riesgos creados, perdón, esos miedos creados, también han dado pie a legitimar prácticas al interior de nuestras familias, la violencia intrafamiliar, a nivel social, los mismos feminicidios, ¿cierto? Todos esos riesgos, cómo nosotros los vamos legitimando, esas prácticas las vamos legitimando, se van metiendo en el ADN de nuestra sociedad, entonces ya los asumimos de una manera natural. Hay ahí un error de nosotros, y eso ahí tiene que ver el elemento que Sousa nos ha abordado, el asunto de la educación, ¿cierto? Desde la misma familia, cómo también aprendemos ahí. Y retomo el planteamiento inicial de Elena, ese asunto del conocimiento. Realmente lo único, o uno de los caminos que me posibilita a mí superar el miedo, es el conocimiento. A veces asumimos el miedo, asumimos miedo, practicamos el miedo desde la ignorancia, ¿sí? Y es que superar o llegar a esa mayoría de edad kantiana, como se ha planteado, ¿cierto? Llegar a esos niveles de autonomía también, no solo un riesgo, sino que también da miedo, ¿sí? Y eso, hay muchos individuos así en nuestras sociedades, ¿cierto? No estoy hablando de hombres, mujeres, niños, no, individuos en general, personas, ciudadanos como tal, a nivel político, cómo responsabilizarse de un voto da miedo, ¿sí? Cómo responsabilizarse de ir o no ir a un escenario, al supermercado como tal, da miedo, pero si yo asumo la responsabilidad del cuidado, ¿por qué sentir miedo? ¿Cierto? Si yo tengo identificados los factores de riesgo o a lo que me expongo en medio de esto, ¿por qué me dejo infundar el miedo? Porque es que el miedo, como lo decía la profesora Elena, también me bloquea, ¿cierto? Y bloquea es meterlo a una en una caja negra, en un lugar oscuro, donde efectivamente no posibilita dejar ser, no da esa posibilidad de expresión, y por ende, como lo decía la profesora Susan, inhibe esa libertad, ¿sí? Coarta esa libertad o ese espíritu libre que es ese ciudadano en sociedad. Eso, primera instancia para... Muchas gracias. Es interesante, por ejemplo, como para poner una referencia interesante, Anthony Giddens hace una distinción entre peligros y riesgos. Es muy interesante. Incluso en el modo 1 y 2 de conocimiento lo plantea ahí. Exactamente. Ulrich Beck no desarrolla del todo esta distinción, pero sí lo plantea. Y Niklas Luhmann hace una distinción entre inseguridades sociales, peligros y riesgos. Esa es otra forma también de diferenciar los escenarios ante los que nos movemos. Hay otra pregunta para los tres de Fiorella Rojas. Nos pregunta si es posible pensar que tener laboratorios y periluvios desde ahora y para siempre colabore con la contención no solo de este virus, sino de otros que emergen. ¿Qué piensan? Contar con laboratorios y con esta idea de, bueno, este dispositivo para lavar los pies, ¿no? O sea, para lavarnos los pies, los zapatos, como estos dispositivos de bioseguridad que nos planteaba Elena. ¿Son relevantes para hacer frente al virus y a otros que emergen? ¿Qué piensan? Yo diría que, perdón si me tomo la... Adelante, adelante, adelante. Mira, porque es que volvemos a los mecanismos, ¿cierto? Como decía bien, nos ilustró Elena, las condiciones están ahí. ¿Qué nos evidencia esta crisis de salud o esta pandemia? Primero, que en América Latina y en el mundo, los sistemas de salud son precarios. Hablamos mucho de sociedades avanzadas, de sociedades desarrolladas, ¿sí? Ultraliberales como tal. Y hoy, efectivamente, nos decía la profesora Susan, ante una pandemia todos somos iguales, ¿cierto? Y lo podemos colocar entre comillas. Pero efectivamente, puso en evidencia que nosotros hemos bajado la guardia, hemos bajado la guardia y que confiamos mucho en la tecnología y también confiamos mucho en los sistemas y medios de producción industrial, o sea, los alimentarios, los incluso de la industria automotriz, de la industria del entretenimiento. Y confiamos mucho en ellos y somos muy poco críticos, ¿sí? Frente a qué posición o qué voy a consumir, cuántas veces vemos realmente qué consumimos, ¿sí? En términos de tecnología, de alimentos, de vestuario y todo lo demás. Y retomo el asunto de que efectivamente estos dispositivos pueden ayudar, pero es que no necesitaríamos de los dispositivos. El jabón siempre lo hemos tenido a la mano, el agua lo hemos tenido, de pronto, las prácticas saludables, las que hemos descuidado y que tenemos que comenzar a fortalecer o a retomar en nuestro contexto. Pero reitero, creo que le hemos dejado mucho la tarea, hemos confiado mucho en los desarrollos tecnológicos sobre ese tipo de cosas. Entonces, ahí también habría que repensar esta situación. Elena, sobre los lavatorios y pediluvios, ¿qué piensas? Pues, sin duda, hay que usarlo, ¿no? O sea, somos un continuo. Los seres vivos estamos en el aire, aparentemente no hay nada, pero hay bacterias, virus y los que tenemos mascotas. Pues, pues, esto del microbioma, se sabe que la gente que cohabita tiene los mismos bacterias en el intestino. Ahora sabemos, están presentes los organismos todo el tiempo. Estos medios para este virus nuevos o para nuevos que vengan ayudarán, porque son medidas de bioseguridad, pero hay que usarlas con moderación, porque también todos los millones de personas que somos usando jabones antibacteriales estamos generando microorganismos resistentes, ¿no? Entonces, tenemos que usar las medidas que nos son recomendadas también con moderación y, pues, exponernos en la medida de lo posible, lo menos posible, ¿no? O sea, y tener, digo, estas medidas, usarlas con moderación. En exceso estamos generando organismos más resistentes. Entonces, tenemos que buscar esta media. Si tenemos esta cuestión para evitar, para limpiarnos los pies, a lo mejor podemos dejar los zapatos afuera. Los japoneses lo han usado toda la vida, más que usar sustancias que descontaminen constantemente. Dejar los zapatos afuera, usar los cloros racionalmente, ¿no? Hay medidas que nos recomiendan que dicen tal cantidad. Y no por echarle más, los hacemos más efectivos. Todas estas recomendaciones son importantes conocerlas desde el punto de vista de la bioseguridad, porque como dice Francisco, el uso de sistemas tecnológicos, sustancias o recomendaciones científicas en exceso generan otro tipo de problemas. Entonces, sí es importante tener, hacer caso de estas recomendaciones. Si se dice una cucharadita de cloro por un litro de agua, una cucharadita de cloro por litro de agua, porque donde se va a tirar ese cloro residual va a generar problemas futuros posteriores. El conocimiento es importante, la tecnología es importante, pero si los seres humanos no nos hacemos responsables de acatar las medidas y recomendaciones, en este contexto generamos problemas mayores. Muchas gracias, Selena. Muy interesante la parte que comentas de cómo los japoneses tienen estas prácticas, digamos, saludables desde hace mucho tiempo. Otro caso interesante es la medicina tradicional china, que está muy institucionalizada en este país. Es decir, hay una institucionalización, una academización de la pandemia y cómo ha resultado de manera muy interesante en complemento fundamental para combatir la pandemia. Susan, ¿tú qué opinas de estos dispositivos? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Elena y diciéndolo de forma más pragmática es también usar el sentido común, ¿verdad? No podemos dejar de usar sentido común y poner todo en la medida. Y como dice Elena, como de la área de medicina, yo me acostumbro mucho a hacer caso a la gente que es de la área que están, por su profesionalismo y por su profesión, tan acostumbrados de lidiar con bacterias, con virus, con todo tipo de, ¿cómo se dice? Cosas resistentes, no, cosas resistentes. Y entonces yo también, así, la verdad, así lo estoy llevando, así también lo estamos llevando en mi familia. Antes también nos lavábamos las manos, seguimos con esta costumbre, nos fijamos tal vez un poco más, pero también tratamos de no exagerar. Queremos una vida natural, queremos usar nuestro sentido común y tenemos una conciencia que de momento tenemos que estar un poquito más alertas que antes. Muchísimas gracias, Susan. Rodrigo Campos pregunta para Francisco, desde una perspectiva, ¿la categoría de riesgo está siendo usada conscientemente por los gobiernos para reducción de las conquistas sociales? A ver, ¿qué tal esa, Francisco? Está siendo usada conscientemente y más que conscientemente, intencionalmente por los gobiernos. O sea, es una intención que efectivamente socava la estabilidad social. Para mí eso es, o sea, porque tampoco, y ahí como nos lo acaba de ilustrar Susan, lo que le interesa a los gobiernos es no solo meternos en miedo, sino en un pánico, ¿cierto? Es en un... Y ahí es donde efectivamente acudimos a riesgo, en el caso de muchos de los países de América Latina, incluso creamos una cortina de humo, ¿cierto? Creamos una cortina de humo, una falacia política, una retórica política, también desde el riesgo, en el asunto de crisis o de desastres, incluso para desviar recursos o para esto. Pongo un caso con que en Colombia, en todo este periodo de pandemia, curiosamente se han disparado los asesinatos selectivos, por ejemplo. Tanto desde desmovilizados de los FARC, como líderes sociales, y se han disparado los feminicidios, por ejemplo. Entonces, ¿hay qué? ¿Por qué no hay riesgo en ese sentido? Entonces, no se enmascaran como tal. Eso es solo un panorama. Y a nivel político, efectivamente, los gobiernos utilizan estas situaciones para establecer leyes y aprobar proyectos de ley y demás que van en contra de la misma estabilidad y condición social como tal. Entonces, respondiendo a la pregunta, efectivamente, los gobiernos se utilizan, ¿cierto? Intencionalmente, no solo conscientemente, sino intencionalmente, estos asuntos de riesgo y especialmente en esta crisis de salud para esto. Y otro elemento que es muy intencional, al menos en el caso colombiano, como el gobierno, ¿sí? Desde los recursos públicos, entra a salvar empresas privadas o entra a salvar el sistema financiero, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿y por qué acá? ¿Cuál es la alianza que hay ahí? Y entonces, pero no nos ponen en entredicho, o sea, a los ciudadanos, no nos hacen conscientes de ese riesgo, efectivamente, que implica una deuda pública, cómo endeudarnos más, eso, qué implicaciones tiene, donde la situación de base es el sistema de salud, por ejemplo, acudiendo a lo que nos ha planteado Susan, donde el riesgo es el sistema educativo, ¿cierto? Entonces, cómo está operando, qué presupuesto, con qué presupuesto opera la educación, con qué presupuesto opera la salud como tal. Entonces, ahí es donde realmente digo yo que asumen el riesgo intencionalmente, con unos propósitos muy claros. Entonces, habría que cambiar también o ampliar un poco esa visión de aplicabilidad del riesgo. Qué interesante. El escenario de la producción de vacunas, por ejemplo, también sería una suerte de riesgo intencionalmente calculado, ¿no? Digamos, esta disputa geopolítica por la producción acelerada de vacunas, ¿no? De la que ya nos habló también Elena, sería un ejemplo concreto de ello. Bueno, pues, qué interesantes las situaciones. Casi todo nos lleva a la relación entre riesgo y conocimiento, riesgo, ignorancia, la importancia del conocimiento para la posibilidad de disminución de los riesgos. Y, bueno, pues, la revista Espiga, en la que nos encontramos inmersos, esta revista de la distancia de Costa Rica, justo está tratando de hacer este enlace entre ciencias sociales, humanidades, para, a través del conocimiento, de la información, de la producción de investigaciones, generar reflexiones importantes, en este caso, sobre la geopolítica del riesgo. Entramos ya a la parte final. Tenemos tres minutos aproximadamente para que cada uno de ustedes pueda plantear alguna consideración final, alguna posición final, o algo que quieran comentar. Si quieren, empezamos por Susana. Adelante. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, yo, la verdad, quisiera cerrar con un deseo. Ante toda esta situación, que también los deseos a veces nos ayudan a pasar por situaciones tal, y también las esperanzas. Y mi deseo y esperanza sería que con el manejo de la educación, y sobre todo con los niños de primaria y en zonas rurales, pero, la verdad, con todos los niños más pequeños, que lograríamos flexibilizar este sistema de quedarnos en casa y que se reconociera la necesidad para casos particulares y también de zonas particulares, porque es muy diferente cómo es el riesgo en diferentes áreas. La Ciudad de México es diferente que Chihuahua, ¿sí? O, hablando de México, o donde yo estoy en Osnabrück, es diferente que el centro de Berlín, ¿sí? Son diferencias. Y a mí me gustaría que en la toma de medidas y en la reflexión de medidas necesarias, se tomaría mucho más en cuenta esta situación regional y, a pesar de eso, que se flexibilizara la forma de brindar educación y que de perdido se abren grupos auxiliares para que los que más lo necesitan tengan una cultura educativa a donde acceder y a la cual conectarse. Pienso que la sociedad debe eso. Muchísimas gracias. ¿Alguna coincidencia? Yo, no, además de lo que ya hemos planteado, yo quisiera entrármelo un poco en el campo de lo que ha desarrollado Susan, y es que nosotros hemos venido monitoreando los riesgos en términos de educación y sociales como tal, y es como se ha disparado incluso por intermedio en estos escenarios educativos el bullying, el bullying cibernético, la inseguridad cibernética, el acoso cibernético también, pero también este asunto de la pornografía infantil, cómo se ha aumentado ese tráfico de pornografía infantil aludiendo a estos escenarios virtuales. Recordemos que usualmente nuestros niños, al menos en algunas familias, o en la mayoría de las familias, tienen sobre el uso o el acceso a internet y sobre ese control, y ahora casi que con este asunto del confinamiento y con las clases virtuales se han utilizado muchas plataformas y eso se ha usado primero desde los niños y poniendo en riesgo también ese asunto de la seguridad y la integridad. Eso. Este sistema, como tal, desde la educación también ha generado unos problemas laborales. Hay una pérdida también de esa condición laboral. En el caso de nosotros, yo ya no diferencio si es un lunes o otro, o sea, porque hay tareas permanentes como tal, entonces uno dice, bueno, ya salgo, no salgo, no sé, estoy hablando ahí. Y otro asunto es los riesgos psicoafectivos. No sé si ellos han trabajado eso y es relación, si bien en algunos casos en las familias se ha despertado la creatividad y ese relacionamiento entre padres e hijos por los ambientes familiares, pero también hay niveles de confinamiento, o sea, cómo se ha generado, se ha disparado la depresión, asuntos de angustia, la ansiedad, ¿cierto? En los niños ha aumentado significativamente, ¿cierto? Y también en los adultos, pero también ya a nivel de familia, cómo estos asuntos del mismo confinamiento ha evidenciado la tolerancia en las mismas parejas, ha habido, también ha habido, se han disparado los divorcios, los conflictos y obviamente la violencia intrafamiliar, todo este asunto que hay que pensarlo también en un asunto psicosocial. Y otra cosa que yo quisiera anotar es que yo retomo, puede ser muy romántico, muy idealista, el hombre es un ser social por naturaleza. Y estos medios no posibilitan realmente el desarrollo social, la interacción social entre nosotros. Nosotros somos mamíferos, ¿qué hacemos? ¿cierto? Y necesitamos relacionarnos. Entonces, ahí quisiera, puede ser un poco abierto, coloquial, las palabras que estoy diciendo, pero son reales, son reales, ¿cierto? Y hay que ser prácticos en estas cosas también. Obviamente, siendo responsables, cuidadosos como tal en estos contextos. Y muchas gracias por permitirnos estar acá. Muchas gracias, Francisco. Solo aprovechar tu comentario. En México se disparó el índice de violencia de género. Tenemos un problema y me parece que esto se repite en muchos países latinoamericanos, pero en Europa está sucediendo. Ese es otro tema, otra arista que habría que pensar para el futuro, para futuras charlas. El problema de las violencias y la violencia de género en particular respecto al confinamiento. Que ahí nuestros movimientos, los movimientos feministas han aportado muchísimo en reflexión. Elena, consideraciones. Pues considero que hablando en estos temas de riesgo, incertidumbre, como hemos hablado, pues creo que aunque generar conocimiento no reduce los peligros, pero sí nos ayuda a manejarlo. Yo diría que las crisis, como dice una persona que, la directora del CEM, como dicen los chinos, son oportunidades. Y que ahorita, pues ante esta situación y otras situaciones que estemos de peligro, pues tenemos que ser bastante proactivos y sobre todo tomando esta humanidad, tratar de ser lo más solidarios posibles. Tener, buscar el conocimiento no solo de lo que está ocurriendo afuera, de cómo contender con lo que está ocurriendo afuera, sino también en este trabajo de nuestras emociones tomando Espinosa y retomando los psicólogos trabajar con nuestras emociones para que no detonen estos sistemas de violencia. Ahorita esto nos está dando un conocimiento, ¿no? Este mal manejo de emociones está generando sistemas muy violentos hacia adentro de las familias y hacia afuera, porque la gente que sale sin las medidas de bioseguridad está siendo violenta y está yendo en contra de la sociedad. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para que con base en el conocimiento, en los diferentes ámbitos, no solo de medidas de bioseguridad con el virus, sino sobre los productos que consumimos, sobre nuestras personas, ¿no? O sea, qué emociones estamos manejando, cómo las estoy viviendo, escribir. Si no tenemos acceso a tener alguna terapia de algún tipo, el escribir ayuda mucho, ¿no? Bajar ahí todo lo que están sintiendo y luego, si está muy feo, pues lo rompen. Esa es una recomendación de una metáfora actuada de terapia, puede ayudar. Entonces, ver esto como una oportunidad y en el ámbito del conocimiento, conocer así que afuera y conocernos para que vayamos generando sociedades más solidarias, más responsables y más justas. Yo prefiero despedirme con una cuestión más proactiva y esperanzadora, que finalmente creo que aunque la tecnología ha generado muchos problemas, nos está permitiendo en este momento contender con la pandemia. Si bien necesitamos el contacto físico, pues socializar y solucionar muchas de las cosas que lo hemos hecho a través de este medio ha sido de gran ayuda, nos falta, sí, la hemos tenido que emplear antes de lo esperado porque si no hubiera sido por la pandemia no estaríamos como estamos trabajando, pero bueno, hay que ver qué es lo bueno que podemos sacar para reducir los riesgos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su presencia y la aceptación a este, a participar en este conversatorio internacional virtual que organiza la revista Espiga de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Fue un placer estar con ustedes. Quisiera, antes de retirarnos y despedirnos de manera final, dar las gracias a las personas que han hecho posible este conversatorio, a la directora Floreni Artavia, al comité editorial de la revista Espiga, a José que está por ahí en la producción de este conversatorio, a Yorgos Katzabavakis que está por ahí que es nuestro editor de la revista y bueno, con este conversatorio internacional la revista Espiga cierra sus actividades académicas en el marco de su 20 aniversario. Para la revista Espiga es muy importante cerrar, concluir este 20 aniversario con actividades, reflexiones, interpretaciones que vengan desde las ciencias sociales y las humanidades para analizar los distintos problemas que suceden día a día nuestra realidad social que es altamente compleja y bueno, este conversatorio virtual internacional pues es una muestra de esta intención de la revista Espiga. No queda más que agradecer su participación gracias a los asistentes los que nos están viendo en este conversatorio que nos siguen ahí por redes sociales. Agradecemos su participación, su asistencia. esta es la revista Espiga 20 aniversario y pues cerramos. Muchas gracias y hasta luego. En vivo por la red OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo Un mundo una sola señal OndaUned.com verdaderamente acortando distancias. ¡Gracias!